¡Hey gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a dialogar, ustedes y yo, sobre PUM, un par de preguntas que ustedes solicitaron que hiciéramos un video al respecto. Vamos a ir por la pregunta 1, después la pregunta 2 y espero que el video quede cortito y bonito porque estas preguntas creo que no es necesario ser replays y tanto alboroto. Bueno, vamos por la primera pregunta. Pablo Rodríguez pregunta, ¿Cuál creen que es la apertura más estable en ligas bajas para todas las razas? Para mí ha sido Stalker Center. Miren, cuando yo leí esta pregunta primero, como que me costó un poquito procesar el hecho de que él quiere una apertura contra todas las razas, ¿Ya? Ahora, si a mí me preguntan Stalker Century, yo creo que se refiere a hacer 3 Stalkers y 3 Sentries a una base, que es una apertura que enseñé para Protoss vs. Protoss, yo diría que está bien. Es una apertura bastante sólida, te permite cautear con alucinaciones, tienes Stalkers. Yo diría que es una apertura bastante decente para aprender siendo un jugador con poca experiencia. Ahora, ¿Qué apertura recomendaría yo? Yo diría que la primera recomendación, lejos, es el 4Gate. Saber hacer un 4Gate. O sea, portal, cibernética, gas, 19 sondas con un par de cronobus, luego cronobustear la cibernética full, agregar 3 portales más, llegar a la base del oponente con 6 Stalkers y un Zalot, es una apertura muy buena porque te enseña cómo funcionan las aperturas en general, te enseña a ser trabajadores y a detenerte conscientemente, te enseña a usar cronobus, te enseña una progresión básica de orden de construcción, te enseña a hacer unidades, te enseña los ciclos de producción y el supply block, y te enseña un poquito de micromanejo. Bien, por eso encuentro que es una apertura muy buena para alguien que está empezando. Aparte que es cortita, entonces es fácil de ejecutar, uno llega luego a la acción, es decir, al micromanejo, entonces no tienes que estar 10 minutos ahí jugando SimCity para definir todo en un combate. Bien, eso me gusta mucho del 4Gate, 4 portales, me encanta. Sirve para atacar y también sirve para defenderte. Si te atacan temprano y tienes 4Gates, es muy raro que pierdas. Podrías morir contra detección, o sea, contra unidades invisibles al no tener detección, pero para eso tendrían que atracarte. O sea, tú tendrías que haberte morado mucho atacando, porque es muy raro que tengan unidades invisibles antes de que tú ataques con un 4Gate. Bien, por eso me encanta. Ahora, la otra apertura que ustedes deberían aprender, asumiendo que quieren ser jugadores sólidos y que quieren llegar a diamante, maestro, más allá, es el One Gate Expand, un portal expandirse. ¿Cómo es eso? 14 pilón, 16 portal, 17 gas y al 20 nexo cibernética y luego cibernética o nexo, dependiendo de qué fue lo que hicieron primero. Primero nexo, después cibernética, primero cibernética, después nexo y después hago sondas y pilones y la vida sigue. Saber si esa apertura inicial es muy importante, sirve contra Zerg, sirve contra Terran y siempre se hace contra esas dos. Y contra Protoss funciona en mapas donde la segunda base tiene una rampa para poder protegerse. Es decir, es una apertura muy general, muy potente para jugar juego macro, pero que tiene más complejidad, tiene ciertos detalles y es para jugadores que quieren mejorar y llegar a ser sólidos en niveles diamante, maestro o más allá. En resumen, Stalker Sentry, buena opción, 4Gate es lo que yo recomiendo y si quieren ser más cool, One Gate Expand, desde que son chiquitos, o sea, desde que están en ligas plata, oro, muy buena idea para que lleguen acostumbrados a las ligas más altas y ahí ya sean cracks. Cracks, cracks, cracks. Ok, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta la hace Vidal Palomino Cardenas y pregunta, ¿cómo utilizar todas las unidades de cada raza correctamente? Ahora, cuando yo leí eso, pensé que me estaba ahí, me está ahí guayando. O sea, ¿cómo quieres que te enseñe a jugar StarCraft? Ya, no le encuentro mucho sentido hacer un tutorial de dos horas donde expliquemos cómo usar cada unidad y las insticancias que tiene cada unidad. Entonces, en vez de responder así puntualmente eso, lo que pensé es hablar sobre qué unidades vas a hacer tú y qué unidades tú vas a aprender a controlar. Miren, el tema es que uno en su estilo de juego, ¿para qué estamos con cosas? Hay unidades que prefiere y hay unidades que no usa casi nunca. Entonces, tienes que buscar cuál es el rol que están cumpliendo las unidades que estás haciendo y qué tan bueno eres usándolas. O sea, si yo quiero scautear un Terran, tengo distintas opciones. Puedo usar alucinaciones desde los Sentries, puedo usar observadores, puedo usar oráculos, puedo usar Phoenixes. ¿Ok? Tengo una multitud de opciones, pero no voy a usar todas en la misma partida. Entonces, ¿qué hago yo? Me vuelvo más proficiente, me vuelvo mejor en una de esas. O uso bien mi Observer, o me acuerdo de usar alucinaciones, o mantengo mi oráculo en movimiento. ¿Ok? Pero tengo una unidad que voy a ocupar para scautear. Entonces, si yo aprendo a usar bien el oráculo y scauteo siempre al Terran, da lo mismo que yo no sepa ocupar tan bien el Observador o que se me olvida alucinar. Porque igual estoy scauteando y ese es el rol que están cumpliendo. ¿Te fijas? Entonces, ahora, por ejemplo, el mismo tema del Jarás. No es necesario que yo sepa jarasear con Adeptas, con Oráculos, con Phoenixes, con todo. Siempre y cuando sepa jarasear con una cosa. Si sé jarasear con, no sé, un Prisma y dos Adeptas, o si sé jarasear con Oráculos, o si sé jarasear con Phoenixes. El tema es que si sé jarasear con algo, no necesito enredarme con las otras cosas mientras yo tenga mi estrategia. Y esa estrategia involucre sacar las unidades que voy a ocupar. Bien. Otro punto importante. Por ejemplo, Protoss. Protoss tiene múltiples opciones de daño en área. Tiene Colossos, tiene Disruptores, tiene Tormentas. Entonces, no necesito saber usar Disruptores, Tormentas y Colossos, sino que necesito manejar bien una. Y ahí me complicaré más, más adelante. Si sé usar bien Colossos con Forfields, ya quizás es un buen momento para agregarle Tormentas a esa composición. Pero es mejor ir por parte. O sea, primero aprendí a usar bien el Colossos. Después aprendí bien estrategias que usan Tormenta. Y luego hago el Mix. Y ahora saco Colossos primero y después le agrego Tormenta. Entonces sé usar Colossos con Campos de Fuerza, que generalmente van juntitos. Y ahora le agrego Tormentas. Entonces, ¿qué hago? Ataco, escudo Guardián, lanzo Tormentas y luego Campos de Fuerza. ¿Te fijas? Y ahí aprendí, complementé y me voy armando como un mejor jugador que va teniendo mayor maestría. Pero siempre empezando desde lo más simple a lo más complejo y no tratando de enredarme solo con... Ah, no, en teoría si yo saco todas las formas en daño en área, uff, voy a ser un crack. Así que voy a ser Colossos, voy a ser Disruptor, voy a ser Tormenta, voy a ser Arcontes. Hay que ser hasta Rivers, que no existen en StarCraft 2. Pero bueno, voy a ser Rivers de la campaña. Y ahí sí que voy a ser un crack. Y al final, ¿qué te pasa? Que te trabas, porque chuta, ¿dónde tenía el Disruptor? ¿Dónde tengo la Tormenta? No tengo idea, ya se murió tu ejército. Lanzaste tu primera Tormenta y ya perdiste la partida. Bien, esa para mí es una mejor filosofía o enfoque en cuanto a esta pregunta en específico. Aparte, las unidades tienen distintos usos. Y por un lado yo no soy maestro de todas las razas, ni tampoco de todas las unidades. O sea, debe haber... El Split de Marines probablemente tiene más formas de las que yo conozco. O particularmente el Marauder, ¿cierto? Que siento que es una unidad en la que yo tengo poca maestría en comparación con jugadores de más alto nivel. Los Infestors, si están enterrados o no, la dinámica cambia bastante. El uso apropiado de Vipers también. Los Lurkers y su posicionamiento. Claro, a mí mi expertise tiene que ser en cómo lidiar con Lurkers. Pero posicionarlos no es necesariamente algo en lo que yo sería bueno per se. Así que no estoy capacitado para enseñarte todas las unidades de todas las razas. Por eso es poco viable. Sería un tutorial eterno y todos moriríamos antes de llegar a la segunda raza. Porque es mucho, son muchas cosas. Todas las unidades pueden cumplir distintos roles. Y sí, dejémoslo ahí. Bien, eso sería. Nos vemos, que estén bien. Cuídense y chau, pues, cau. Chao.